El Grupo Social El Obo realizará una actividad de entrega de regalos para los niños del corregimiento de El Obero de Búgala Grande en el mes de diciembre. Actualmente se busca apoyo para realizar esta bonita labor. La Navidad es época de compartir y regalar. Por esta razón el Grupo Social El Obo realiza cada año una actividad especial con los niños de El Obero. Tenemos una actividad, es un compartir navideño. Estamos buscando los patrocinios. Tenemos una actividad, es mirar cómo los niños en esta Navidad se motivan, tienen algo diferente. La actividad que vamos a hacer es un día recreativo con la entrega de los detalles que en días anteriores ya hemos apadrinado, le hemos dicho a algunas personas que nos han apadrinado, pero pues todavía hay cositas, detalles que todavía nos faltan. El objetivo es brindarle un detalle a cada niño en esta zona rural. Pues de mi corregimiento es en dos sectores, pero nosotros como apenas estamos empezando, estamos en un sector primero, tenemos aproximadamente 125 niños. Quienes deseen vincularse a esta campaña pueden dirigirse al corregimiento de El Obero y ubicar a los integrantes del Grupo Social El Obo. De pronto logística, animación, porque gracias a algunos patrocinadores ya casi todos tenemos los detalles porque buscamos apadrinar. Entonces le decíamos a una persona, ella nos apadrina a un niño, entonces ya necesitamos más detalles como eso, logísticos, como de decoración, como el espacio donde vamos a hacer. Una labor social por los niños de este sector en Navidad.